Un club de propietarios de carros eléctricos denominado Tuiceros Colombia denuncia que pese a tener vehículos eléctricos exentos de pico y placa, pues han recibido cerca de 20 comparendos por supuestamente violar la restricción. Según los dueños de estos carros, por la acumulación de fotomultas, se han visto afectados para realizar otros trámites legales. Compraron el vehículo apoyando la idea de una ciudad sostenible y amigable con el medio ambiente, pero sienten que no ha sido amigable con su bolsillo. Decidimos adquirir un vehículo eléctrico, no solamente yo, sino muchos de mis compañeros del grupo Tuiceros Colombia. El momento de la problemática realmente es que estamos recibiendo fotocomparendos por pico y placa, siendo un vehículo eléctrico. La Secretaría de Movilidad aclaró el inconveniente y recalcó que la multa no aplica en estos vehículos. Para los que no se encuentran registrados en el organismo de tránsito de Medellín, deben inscribirse previamente para incluirlos en las bases de datos y no se les genere fotodetección. Para los dueños de estos vehículos, la ley los ampara incluso contra estos trámites. La ley de la República, 1964, deja exentos a todos los vehículos y no contempla ni que haya que hacer previa inscripción ni que las alcaldías locales tengan la posibilidad de establecer esos trámites. Todo el mundo sabemos que un tuicis eléctrico, seguramente con otros vehículos tendrán duda, pero con este vehículo no. Ahora, la Secretaría de Movilidad tiene la posibilidad de verificar en tiempo real que un vehículo que tiene SOAT o tecnomecánica vencido puede ser multado. Lo hace en tiempo real. ¿Por qué no hacen lo mismo con los vehículos eléctricos? Aseguran que la acumulación de fotomulta les ha impedido hacer otros trámites que como requisito piden estar a paz y salvo. El día de hoy hicimos la cuenta.